Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigos, vamos a hablar de Mila Ximénez y es que Mila Ximénez hoy directamente le decía a Belén Esteban que ella directamente dejaría de hablarle a Anabel Pantoja. Mila Ximénez está indignada con lo que Anabel Pantoja le ha hecho a Belén Esteban y ha dicho que si fuese a ella no le volvería a hablar jamás y es que según Belén Esteban, según ha contado, que no quiere hablar con Anabel Pantoja que está muy enfadada con su actitud y es que la mismísima Anabel Pantoja el día que se enteró que Belén Esteban iba a publicar unas joyas, iba a publicitar una línea de joyas desde su cuenta de Instagram coincidiendo con una publicación que iba a hacer en este caso Anabel Pantoja. Dice que Anabel ni corta ni perezosa y con muy malas formas y bastante despecho llamó en este caso a la empresa de Belén Esteban, la empresa que le estaba realizando estas joyas y les dijo que por qué le hacía esto, que si eran para quitarle clientela. Anabel llamó a los encargados de las joyas, les afeó y les dijo que no veía bien que trabajaran con la colaboradora y les acusó de que iban a quitarle toda la clientela. Un gesto que por parte de Belén se sintió muy defraudada, muy decepcionada y por eso está muy pero que muy enfadada. Por todos estos acontecimientos, Mila Ximénez le ha dicho a Belén que lo que le ha parecido por parte de su compañera es algo rastrero, que ella jamás sería capaz de hacer una cosa así y además menos aún visto entre compañeras. Que aquí hay sitio para todo el mundo y que Mila, como ha dicho, no me lo puedo ni creer. Belén Esteban además ha dicho que cree que lleva razón porque ha sido hasta la mismísima, en este caso, hasta su mismísimo marido el que le ha dicho que abra un poquito ya los ojos y que abra los ojos con algunas de sus compañeras porque ya le pasó en su día con Raquel Boyo y ahora también le está pasando con Anabel. Anabel ha dicho que Belén Esteban ha dicho que aunque Anabel le ha escrito en esta Navidad, que a ella no le ha respondido porque ha dicho que ella está muy pero que muy enfadada. Y nosotros, como ya sabéis aquí en Tony Channel, agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel, tu diario rosa.